Varios afiliados al ISFA aseguran que la atención es normal en dicha entidad, en lo que tiene que ver con la entrega de préstamos quirografarios, esto a diferencia de los problemas que se generaron este miércoles. Bueno, ayer estaban un poco de compañeros aquí, pero pensaban que desde el día de ayer iban a dar los préstamos, pero no tenían esa autorización. Pero ahora sí están dando los créditos que sean necesarios. Las molestias por parte de los afiliados al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas habría partido desde la entrega de turnos para su atención, decisión que fue criticada por el ministro de Defensa Ricardo Patiño a través de su cuenta de Twitter. He dispuesto que ISFA corrija inmediatamente procedimiento caduco de turnos para entrega de préstamos con graves molestias a afiliados. El director del ISFA prohibirá que en sus oficinas se asignen turnos y deberá recibir todas las solicitudes que se presenten para el efecto. El director del ISFA pedirá disculpas públicas por la mala atención que se ofreció hoy en las oficinas y sancionará a sus responsables. A través de un comunicado, la institución expresó las debidas disculpas a sus afiliados y ciudadanía en general por los inconvenientes ocasionados, debido a la gran afluencia de personas. Es así que en las oficinas del ISFA se tramitan con normalidad los requerimientos del personal de Fuerzas Armadas en servicio activo y pasivo y de las beneficiarias de Montepío. Los préstamos están dando, están muy buenos, la atención es buena y esperemos que nos sigan atendiendo como se debe. Un préstamo quirografario, entonces me despacharon al instante. Hasta el momento el ISFA ha entregado más de 6.900 préstamos quirografarios, por más de 46 millones de dólares. Inclusive, digamos, hay un aumento en los préstamos, que voy completamente conforme. Además, informó que el Ministerio de Finanzas transfirió 89 millones de dólares para solventar la demanda de préstamos requeridos y que se trabaja en el mejoramiento de la plataforma informática para que soporte un mayor número de operaciones en línea. Rodrigo Galvez, Ecuador TV.